Hola que tal, bienvenido a un nuevo video de tu canal Mi Experiencia en Compras En este caso te quiero hablar acerca de una tienda en línea que se llama Electra.com.mx Bueno, Electra.com.mx para incentivar a sus clientes de vez en cuando saca buenas ofertas en productos actuales Y yo les quiero dar a conocer una experiencia que yo tuve Yo compré un celular aquí, es un celular Moto G6 Plus Es un celular que ya llevo cerca de dos años con él Y ha sido buena compra porque de acuerdo a su rendimiento, de acuerdo al precio en el que estaba, pues fue buena compra Vamos a explicarles de qué trata Bueno, resulta ser que yo ya necesitaba cambiar un celular Y andaba por ahí checando o monitoreando un celular En este caso el que quería era el Moto G6 Plus Que tiene 64 GB de memoria interna Y en este caso es marca, bueno, de la compañía AT&T Y bueno, aquí se ve cuando lo compré Lo compré el 6 de abril del 2019 Fue un sábado Y bueno, les voy a platicar cómo hice la compra Este celular, por lo regular, su precio normal estaba en $7,299 Como aquí se ve Y yo lo compré absolutamente por la mitad del precio Como se ve aquí, $3,599.10 Bueno, ¿cuál fue el detalle? ¿Cuál fue el problema? Bueno, yo pagué con Paypal Con Paypal Al pagar con Paypal Te hacen un descuento El celular estaba de oferta Estaban como en $4,000 Y al pagar por Paypal Te hacían un descuento de otro 10% Es decir, de $4,000 bajaba a $3,600 Y entonces, bueno, ¿cómo fue el proceso de compra? Bueno, pues, ese día sábado yo ya estaba a punto de irme Estaba a punto de salir Entré a la tienda Vi la oferta Y bueno, yo tenía saldo disponible en Paypal Entonces decidí comprarlo Y inmediatamente Bueno, aquí ya no aparece el envío Pero lo pasé a recoger a tienda Lo pasé a recoger a tienda Aquí está Una que me queda cerca de mi domicilio Pasé a recogerlo Y bueno, la forma de pago fue a través de Paypal Aquí está el celular Me ha salido muy bueno Muy bueno para mí Llevo dos años con él Y pues me costó $3,600 Como pueden ver aquí Ahí están los datos Y bueno, rápido hice la compra Y les digo inmediatamente Pasé a tienda a recogerlo Y te lo dan completamente nuevo Lo activas Te lo checas ahí Y yo no tengo crédito en Electran Ni mucho menos O sea, no tengo una cuenta ahí No tengo guardadito No tengo No soy cliente como tal de Electra Pero bueno Realizo este tipo de compras ocasionales Y de ahí pues ya me lanzo por allá Nada más te piden tu INE Y ya verifiquen que si realmente Es el número de pedido Que es este El número de pedido empieza con V 23666 Y regularmente también te atienden por Whatsapp Te dan un seguimiento a través de Whatsapp A través de su bot Y bueno, está excelente Y ahora quiero decirles Bueno, por qué les menciono esta oferta del Moto G6 Plus Bueno, porque Ahora recientemente aquí en la tienda en línea Ahora yo quiero Voy a cambiar de celular Y el celular que ando buscando Ahora es la nueva generación del Motorola Que es el Motorola G9 Plus Que ya tiene 128 GB de memoria interna Aquí está en su color rosa Pero pues vamos a verlo Este es AT&T Acá tenemos otro que es el color azul Y le damos click Y este celular Pues ahorita está exactamente En el mismo precio que estaba en ese momento El Moto G6 Plus Entonces es el mismo celular Es la misma Es una generación más reciente La generación 9 El mío, el que yo compré en su momento Era la generación 6 Entonces, pero pues Estos compañeros que crean los celulares Pues los crean igual Y está exactamente Al mismo precio que estaba en ese entonces Que el Motorola G6 Plus Entonces estaba en 7,299 O sea, traen esta marca De que siempre le ponen ese mismo precio Y bueno, yo creo que en algún momento Electra Pues va a ofertar este celular Como siempre lo va a hacer Como siempre lo ha hecho Lo va a ofertar El Motorola G9 Plus Que tiene 128 GB de memoria interna Lo va a ofertar Y va a bajar de precio Espero que sea algo así Y bueno Es un buen momento Para aprovechar la La oferta Y comprarlo Yo les platico Lo que me pasó hace dos años Con este celular Que Que si Casi casi fue al mitad de precio Y ahorita el Moto G9 Plus Voy a esperar a que Por ahí agarrar la oferta De cuando se dé Que está ahorita en 7,300 Yo creo que puede bajar A 4,000 O un poquito menos Y bueno Hasta aquí está Esta pequeña experiencia De compra en Electra.com.mx De celulares Espero que te haya gustado Si te gustó Pues déjame un like Si tienes alguna duda Déjalo en la caja de comentarios Te invito a suscribirte Totalmente gratis Y bueno Nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau